... Estamos en vivo para la página de NZK y estamos como el jugador del partido elegido por todos los narradores y también, por supuesto, por todos los comentaristas de esta tarde. Daniel, felicitaciones, has sido elegido como el jugador de este partido. ¿Te inspiraste para este gol? Sí, muy buenas noches con todos. Me llamo Daniel Núñez, estoy muy feliz por estar acá. Le agradezco primeramente a papá Dios y a mi linda madre que me está viendo ahí en la tribuna y quiero decirle a toda la gente que lo disfruten y que vengan siempre a apoyar acá, que nosotros estamos para darle alegrías. ¿Te imaginaste ese triunfo esta tarde? Sí, claro. Cada vez que duermo siempre pienso en ganar y ganar, nada más. Ese gol, ¿para quién fue dedicado que todo el mundo se ha quedado con la expectativa de a quién fue dedicado? Coméntanos, por favor. Para mi madre que siempre viene a apoyarme y mi hermana que está ahí en la tribuna. ¿Toda la familia ha venido tenés a verte? Sí, toda la familia, para toda la familia. En Mareate y quiero que lo disfruten, ¿no? Que estoy muy contento de haber ganado hoy día y para adelante, gente. Daniel, en Bichería, el Chalán Piurano que está ubicado en Amaprovi, frente a la plaza de Amaprovi, en la avenida Circunvalación, te ha premiado por ser el jugador del partido y te invita el día de mañana o durante el transcurso de esta semana para que te hagas acreedor de un tricombo con tu jarra de chicha morada y puedas disfrutar con todas las familias. Si tú gustas, claro, pero te hagas ganado un tricombo para que el Chalán Piurano te pueda, además, agradecer por ser el jugador del partido esta tarde. No, nada, muchas gracias al Chalán Piurano y voy a ir a disfrutarlo. ¿Qué le decimos a toda la hinchada de José Carlos Mareategui? Que lo disfruten, como siempre digo, que es una hermosa familia y que para adelante nomás, gente. Papacha, papacha. Ok, listo, Daniel, mucha suerte. Felicitaciones, muy bien, muy bien.